¡Hola gente linda! Soy Fernando Bertona y estoy en Villa Carlos Paz, por supuesto, y los quiero invitar a vivir la experiencia Astros. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Te quiero contar que Astros radia a todos sus pasajeros al Hotel Elethon, yo no lo puedo creer. Les quiero contar que acá se hace la revista Gente, vienen todos los famosos, Flavio, Flor de la B, yo también, así que los invito a conocer este hermoso hotel. ¡Increíble! Astros cuenta con transportación exclusiva para cada destino. ¡Suscríbete al canal! Esta es la aventura estilo del blanco. ¡Hermoso el cine 6D! ¿Dónde? En prueba Racing Park. Gracias Astros. Vamos a seguir y te vamos a mostrar un poquito de la caída libre. ¡Mirá! Guía de campo en Cocohuana. ¿Con quién? ¡Con Astros! Estamos en uno de los puntos exclusivos de Astros y estamos con Gastón, mi amigo el correntino, que nos va a contar un poquito. ¡Hola Fer! Gracias. En cada punto, en cada complejo tenemos puntos exclusivos, donde va a haber un punto de hidratación, donde va a haber un punto saludable, cuidando en todo momento de nuestros pasajeros. El chiquito va a tener lo que son frutas, snacks, a la hora de tener bebidas tiene lo que es gaseosa, agua saborizada, agua mineral y algo muy importante siempre a la temperatura ideal. Siempre somos los primeros que llegamos al parque, todo lo que es el equipo operativo y prepara todo para que los chicos lleguen y estén todos listos. También tenemos costales de seguridad, tenemos siempre sectorizado todo para que el viaje sea lo más seguro y lo más entretenido posible. Estamos en uno de los discos de Carlos Paz que la empresa Astros los trae a los chicos para pasar una noche hermosa y queremos saber el tema de la seguridad. Bueno, tenemos siempre fiestas exclusivas donde la empresa tiene una flota de micros que nos espera a la salida, micros propios, unidades modernas y también contamos con un sistema de seguridad donde tenemos personal a cargo que estamos escaneando el ingreso y la salida de nuestros pasajeros para tener una mayor tranquilidad, sobre todo también para papá, mamá que se queda en casa y que por ahí es una de las cosas que nos preguntan qué pasa en el boliche. Todo está armado y pensado para que el niño disfrute con la seguridad necesaria. Para vos. Quilla Carlos Paz es hermoso, pero viajar con Astros es lo que siempre soñaste como nunca lo imaginaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!